Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Más Que Games HD, la capital de los tutoriales videojuegos Y pues bueno, estamos en un nuevo gameplay de los juegos del hambre, estamos con Iván, hola Iván, ¿cómo estás? Hola, ya me cansé de decir hola y bien Sí, ya sé, llevamos como 50 partidas porque a alguien lo matan, ¿verdad? Y a otro también Ven, está bien feo, pobrecito Tu amante quería abandonar, ¿no? Al menos tengo skin Y no importa ¿Te cuento la historia que le conté a mi hermano sobre Camerson? ¿Cuál? Nev, si ves esto no te enojes Un día le dije a mi hermano, pobre de Nev No, lo que me tocó No manches, tengo todo de Iron, bueno, técnicamente es Iron Vamos, más, sígueme para atrás, por favor, por favor Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, chaval, te sigo ¡Oh, no manches! Me tocó más ceras horadas Dame una Ya voy, ya voy, ya voy ¿Tienes peto? Ya, 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 ya Ven, 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 ven Toma, te doy una perla de Ener y una manzana Toma, toma, toma ¿Tienes una estima mejor para mí? No, todo solo tengo la de piedra Oh, chaval No, te he ido de nuevo, ven, 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 ven Espérate, espérate, te dejo acomodar las cosas, ¿sí? Te vas, no, no te la juegues, no te la juegues, por favor Nomás cuidado con que te vayan a matar más Si te matan, te ahorco Pero estás a 20 horas de mí Oh, no manches, este cubre tiene todo de Iron No, ya lo abrí, no tiene nada ¿Por qué siempre embargan las cosas? Un peto si lo quieres, un casco Unas botas de... No, ya no, ya no, nada, nada, nada Un diapote Espérate, espérate, no te vayas Ya, ya, ahora sí, vámonos Ven, 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 ven Vamos por acá, vamos por acá Acá, ven hacia acá, acá hay un tipo, acá hay un tipo Ven, más, sígueme, sígueme, sígueme Vamos, vamos, yo sigo, Iván La búpula la tengo apuntada hacia él Vamos, vamos, vamos Espérate, Iván, me quedo pillado, me quedo pillado Espérate, no te la juegues, no te la juegues Y me llevo más que Games HD Y tengo un canal de YouTube Y Iván es pobre, ¿verdad, Iván? Ve por él, ve por él, ve por él Ve por él, ve por él, ve por él, ve por él Ve por él, Iván Y pues bueno, te sigo, te cuento la historia de Nev Ahora sí, cuéntamela Ah, sí, pues Un día le dije a mi hermano Pobre de Nev, su mamá cuando era niño no lo quería Dijo que estaba tan, pero tan feo Y lo abandonó La mejor historia de La mejor historia jamás contada, ¿verdad? Sí, ya lo maté Nomás quedamos tú y yo No me bajó ningún corazón Ya vi, ya vi Quedamos P00 y tú y yo Vamos, vamos a matarlo Espérate, espérate, espérate Deja de agarrar estos cofres Hacemos una deathmatch histórica Arra Vamos a... ¿Qué crees? Encontré unos... Estos de... De diamante ¿Qué? ¿Me tienes...? ¿Me das la espada de piedra, por favor? Tenía espada de piedra, yo la vi Ah, espera, espera Ya se desapareció la tumba Ay, chaval Ahí van, vas a morir Lo sabes Tengo una de madera si la quieres Tengo esta de madera A ver, espera, espera Alejandro un poco No, más que games, más que games No quiero más que games No me quiere, Iván De la brújula No me quiere la brújula No quiero que te apunte a ti Porque eres el que está más cerca de mí Entonces está lejos de nosotros ese tipo, ¿verdad? O tipo No, 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 lo veo más Lo veo, lo veo ¿Soy yo? Bueno, en realidad no lo veo, pero... La brújula me está apuntando ya a él Espérate, no te vayas Necesito... Tengo arco, flechas Necesito... Una mesa de trabajo A ver, creo que hay una mesa de trabajo aquí abajo Sí, chaval Creo que... Viene a por mí, Iván ¿Me vas a salvar o no? Sí, espera Se supone que está por aquí ¿Y soy yo, ¿verdad? No, no, no Es 0, 0 Y está... Me parece que está dentro de la torre Pero dentro de la torre no hay nadie Ah, ya sé Ha de estar arriba O algo así ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? ¿En qué parte estás? ¿En qué parte estás? Iván de Master P.U.V.P. Está... ¡Ah! Lo veo, lo veo, lo veo Aquí está Está bien mal equipado ¿Es hombre o mujer? Hombre ¿Y está guapo? Está bien mal equipado ¿Cómo me quiere ganar? Además me tomé manzana de bol ¿En serio? Sí ¿Ya lo mataste? No me maten más, más, más Eso no se vale Sí, ya vale ¿Tú me traicionaste tantas veces? No, no No vale más Sí, vale Me llevan el traicionero ¡Oh, no manches! Todo lo que tenía No, 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 no Sé que vienes a por mí, Iván Sé que vienes a por mí Uy Estoy aquí Ya no hay team, ¿eh? Ya no hay team Solo te digo eso Si nos vemos Si nos vemos, nos matamos Ajá Esta partida tiene que salir Chaval Estás frito, Iván Peto de diamante Peto de diamante Uy Estás frito, chaval ¿Qué, qué, qué? Oh, oh, más Si me hubiera tocado en ese cofre Más, más Me estoy Me está dando un infarto En serio Puedo verlo Y no te mato Lo prometo Es el mejor cofre Que me ha tocado en la vida Más No sabes lo que me tocó ¿Qué, qué tiene? Ahorita te digo Ahorita que me veas ¿Qué te tocó? Dime Solo dime No, no te puedo decir, Max Max Tú lo tienes que venir a revisar Perdón Tú me tienes que venir a buscar Y yo luego te lo enseño ¿Cómo entras? Allá abajo ¿Cómo entras? Pues las flequitas Eh, Max 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 En serio, en serio Te voy a matar, eh Max No, no, no No, no Nunca volveré a grabar contigo En serio, eh No, no Te grabo contigo, Max No chaval, no chaval, no chaval Que ganó No, no No, 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 no Injusticia Y te iba a dar lo que tenía en el inventario Aparte de la armadura full diamante que tenía Tenía Aparte otros dos pantalones de diamante Y otros dos petos de diamante Te los iba a dar Pero ya que me traicionaste Hicimos un mal track, chicos Si das like Comentas No te suscribes Gracias Esto es más que GameShot De la capital de los tutoriales de los juegos Adiós